hola a todos cómo están bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y el día de hoy te traigo una ensalada de pollo una forma diferente a lo que tradicionalmente hacemos un poquito más saludable o simplemente una versión diferente y para esto necesitamos los siguientes ingredientes para nuestra ensalada de pollo saludable vamos a necesitar cebolla morada es un cuarto de cebolla si la cebolla es muy grande probablemente vienen medianitas así que sería media cebolla finamente picada también una vara de apio las varas de apio también obviamente vienen muy grandes pero si viene pequeña serían dos varas de apio finamente picadas o sea los cubitos pequeños para que al momento de comer pues los pudiéramos digerir perfectamente ah 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 ya que tenemos nuestro apio finamente picado vamos a necesitar también perejil ok el perejil va es aproximadamente eh entre un cuarto de taza y media taza también finalmente picado yo solamente lo voy a poner un cuarto de taza y eso es completamente a tu gusto también vamos a necesitar almendras si pueden ser nueces pero en mi caso estoy utilizando almendras cuatro almendras las cuales voy a picar finamente si es nuez puedes utilizar aproximadamente una o dos cucharadas de nuez finamente picada obviamente vamos a necesitar una pechuga de pollo la cual ya está cocida y desmenuzada y vamos a necesitar también lo que es una manzana roja con todo y cáscara picada en cubitos vamos a agregar todo esto a nuestro pollo y vamos a mezclarlo otro ingrediente que también necesitamos y que le va a dar un sabor muy rico son las uva pasas y vamos a necesitar también lo que es un cuarto de taza de uva pasa o pueden ser arándanos si este te gusta más ya que tenemos todos los ingredientes empezamos a mezclar i i i i i i i i i para el aderezo de nuestro pollo pueden ser dos opciones una mayonesa y crema o bien puedes utilizar yogur griego y ponerle solamente un poquito de mayonesa ok yo voy a estar utilizando mayonesa son aproximadamente tres cucharadas de mayonesa y dos de crema si utilizas yogur griego bueno serían tres cucharadas de yogur griego y una y media de mayonesa esto es para que quede mucho más ligerito pero ya es cuestión de gustos por eso te doy las dos opciones porque hay gente que no le gusta el yogur griego el yogur griego tiene que ser sin azúcar es el que es completamente sin sabor que no sea endulzado nada para que no sientas como que ese saborcito raro ok entonces ya que tenemos cualquiera de los dos aderezos vamos a mezclar perfectamente bien para que todos nuestros ingredientes queden con este aderezo y que esa ensalada súper rica como cuando la hacemos con papas zanahoria manzana o como tradicionalmente la elaboras en tu casa ya que tenemos todo esto ya simplemente servimos ya sea que la metas al refrigerador o nevera por un durante una hora para que esté fría o si te gusta como a nosotros recién hecha hacia temperatura ambiente ya solamente sirve ya sea en unas tostaditas galletitas o así nada más digo hay gente que le gusta sin nada de esto y así es como queda nuestra ensalada de pollo versión 23 versión saludable como tú le quieras llamar es una ensalada de pollo diferente con un sabor muy 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 rico quiero aclarar que la verdad a mi esposo le encanta la tradicional la que yo hago tradicionalmente que es con papas zanahoria y manzana yo sé que hay gente que le pone chicharro y gente que le pone elote y esta versión que hicimos ahora es muy diferente a lo que tradicionalmente hacemos a veces un sabor diferente no nos puede agradar pero siempre es bueno intentarlo porque podemos descubrir sabores muy ricos espero que te haya gustado esta receta si es así recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales o alguna plática recomienda en mi canal recuerda que aquí son recetas fáciles y sencillas que cualquiera puede hacer en la cajita de información como siempre te voy a dejar listado de todos los ingredientes que utilicé por si se te pasaron a lo largo del vídeo también si es la primera vez que ves un vídeo mío y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que el señor youtube te avise cada vez que hay un vídeo nuevo muchísimas gracias por verme les mando mucho mucho muchos besos y nos vemos en la próxima bye